El programa 65 y más de la Secretaría de Desarrollo Social brinda 1,160 pesos durante cada bimestre a todas las personas que tengan 65 años de edad en adelante, que no reciban ingresos superiores a los 1,092 pesos mensuales de pensión por parte del IMSS, ISTE o esquemas similares. En el estado de Querétaro, alrededor de 80,000 adultos son beneficiarios, de los cuales 18,000 residen en la capital. Por órdenes de las oficinas centrales, desde hace seis meses, este programa dejó de distribuirse a través de las tarjetas del Banco Azteca y se mudó hacia Banamex. Quienes forman parte del programa 65 y más en la capital acuden al Centro Cultural del Estado Manuel Gómez Morín con el fin de aclarar sus trámites o recibir un talón de pago de la sede Sol y toman uno de los mil turnos que se reparten durante el día. Estos últimos, tras recibir su talón, deben de ir a las oficinas locales de Telégrafos de México para poder finalmente cobrar su apoyo. El equipo de noticias RTQ realizó un recorrido en el Centro Cultural del Estado Manuel Gómez Morín para evaluar cuánto tiempo le toma a los beneficiarios realizar estos trámites y se concluyó que, en promedio, un adulto mayor invierte hasta cinco horas para constatar si la cuenta de su tarjeta funciona o para recibir el talón de cobro de la sede Sol. Al respecto, Lorena Martínez, quien es la coordinadora estatal del Programa de Pensión para Adultos Mayores de la sede Sol, dijo que durante enero y febrero se confirmó que 10,000 personas ya tienen una cuenta generada en Banamex y que la entrega de su apoyo se realizará a través de un depósito bancario. En el momento en que tengan su nueva tarjeta la van a recibir en depósito. No se van a tener que presentar en ninguna sede ni en ningún lugar. Es decir, es más efectivo. De hecho, la propuesta es que cada vez más beneficiarios en su momento logren llegar a ser beneficiarios. También estimó que para el siguiente bimestre sea probable que todos los beneficiarios reciban su apoyo a través de una transferencia electrónica. No hay un periodo asegurado, estamos haciendo el esfuerzo. Precisamente el bimestre pasado, como te compartía, hicimos casi 10,000 cambios de tarjetas. Entonces restan casi 8,000. Estamos esperando que si seguimos con el mismo esfuerzo y la misma asistencia, podamos estar concluyendo en el siguiente bimestre con todo el cambio. Lorena Martínez puntualizó que en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y de Corregidora, se atiden a las personas de manera descentralizada, mientras que los otros beneficiarios atienden las 423 sedes que se distribuyen en todo el estado. Toda aquella persona que sea beneficiaria del programa 65 y más puede asistir a las ventanillas del Centro Cultural Estatal Manuel Gómez Morín o a la delegación de la Sede Sol que se encuentra frente al Estadio Corregidora o a las delegaciones municipales. Esto con el fin de pedir mayor información. Informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz. Gracias. 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 Gracias.